¡Hola amigos! Bueno, ya estamos aquí preparados. Hola Lulusa Pelusa. Hola Toño Moño. Hola a todos. Hola chicos. Estamos listos aquí para hacer algo que ella nos va a enseñar. Bueno, miren, hoy vamos a trabajar con esto. Esto es un bote que me regaló una prima hace muchísimos años, mi prima Chayito. Si algún día lo ve aquí va a ver que tengo mi bote. Y les vamos a enseñar que todo lo que tenemos en casa lo podemos reciclar. No necesariamente hay que tirar las cosas ni nada, ¿sí? Entonces no gastamos, hacemos un regalo bonito o para nosotros mismos y no gastamos, ¿verdad? Miren, les voy a enseñar. Está bueno. Vamos a necesitar una revista, la que quieran. Vamos a necesitar un bote, ya sea de leche, de café, del tamaño que quieran. Y, bueno, ese lo van a lavar, lo van a secar y ya lo utilizamos, ¿ok? Miren, vamos a hacer esto. Vamos a tomar una hoja de nuestra revista. A ver, Toño. A ver. A ver, te voy a regalar una. Mira, esta está bonita. Entre más colores tengan, mejor, ¿eh? Porque eso queda más bonito todavía. Entonces yo voy a tomar esta. Ajá. Ajá. Vamos a medir con esta regla que tenemos aquí, de este borde a este borde, el espacio, ¿sí? Entonces vamos a medir. Y tenemos 21 centímetros y medio. Un poquito menos. Entonces vamos a medir la hoja y la vamos a marcar a esa altura. 21 y medio. ¿Están viendo? Sí. Bueno. Sí, sí. Ok. A ver, tú márcale también 21 y medio. Ahora, donde pusimos la marquita, vamos a cortar. Y esta parte que nos quedó fea, también, la cortamos. Acuérdense de usar tijeras con punta redonda para que no se vayan a picar. ¿Eh? Por favor. ¿Ya la tienes? Ah, ahora córtala. Sí. Córtala y también le cortas este borde. Sí. ¿Sale? Eso. Ay, lo hiciste mejor que yo. Está plimiendo. Me va a quitar mi chamba. Bueno. Te voy a decir cómo dice Don Joyel. Ah, ok. Bueno, mientras él termina de cortar, vamos a usar un palito de estos que venden para las banderas o, no sé. O a lo mejor pueden ser un lápiz o dos lápices. Depende. Y vamos a enroscar la hoja en él. ¿Se alcanzan a ver? Ah, ya sé para qué es el palito. ¿Ya viste para qué es el palito? Si quieres todo lo que hay con el lápiz. ¿Con el lápiz? Sí. Entonces, vamos a enroscar en el palito. Esto. Luego, con un poquito de pegamento de barra, le vamos a aplicar aquí un poquito de pegamento, para que no se nos afe cuando tengamos que terminarlo. Lo enroscamos, ¿no? Ya aquí pasamos el pegamento. Está muy flaquito este. Es que, la verdad, los demás no se hice con lápiz. Pero bueno. ¿Y ahora qué le hago? ¿Ya lo enroscaste? Ya. Perfecto. Ahora, pégale en la orilla. En este cartoncito, mira. No, 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 no. Pégale. A ver, levántala. ¿Viste que le pegue en la orilla? No, pero está muy abierto. Además, es a lo largo. Espérate. Pero así se ve bonito. Es a lo largo, porque, bueno, depende del tamaño del bote. Yo en mi caso, es más grande. Ah, sí, ¿cierto? O a lo mejor, sí, es a lo largo. Sí, sí. Aquí está ya. Ya salió el gusanito. ¿Sí? Ahora vamos en un cartón. A ver, quítame esto. En un cartón, para que no manchemos nuestra mesa, ponemos nuestro rollito y le ponemos resistol en la orilla y lo terminamos de enroscar. Y ya nos quedó. ¿Ya vieron? ¿Eh? ¿Ya? Qué fácil, ¿no? Bueno, pues así nos vamos a seguir con todos nuestros rollitos hasta hacer lo suficientes para que se llene el bote. Ajá. ¿Sabes cómo se llama esta sección? A ver, tú ponle, ¿cómo? ¡Qué buen rollo! ¡Qué buen rollo! ¡Ándale! Exactamente, así se llama. Ahora, vamos a hacer esto. Con una pistola de silicón, que por favor le voy a pedir, díganle, anda yo viendo la pistola, díganle a su mami o su papi que les ayude, ¿sí? Para que no se vayan a quemar. Le vamos a poner una línea de silicón, miren. Aquí vamos, apretamos y ponemos el silicón. No está saliendo, hay que apretar un poquito. Aquí, eso. Le ponemos la línea de silicón y, ¿qué creen? Rápidamente, antes de que se seque, pegamos uno de los rollitos. ¿Qué estás haciendo, Doña Moño? Ándale, qué bien te quedó. Bien, bien, perfecto. ¿Qué traes, eh? ¿Qué estás haciendo, eh? Maldades, ¿eh? Bueno, vamos a seguirle así, miren. Seguimos con este. A ver, pégalo tú. Pero bien, Doña Moño. A ver. ¿Aquí se lo pegó? Pónselo. Que queden... No, no, aquí. Ahí, eso. Ahí, mira. Eso. Qué bien, ¿no? ¡Bravo! ¿Ya ven cómo va quedando? ¡Órale! Sí, se ha de pudo. Sí, se ha de pudo. Ahora, miren. Este niño latoso. A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí y nos vamos a seguir todo, todo el rollo, ¿eh? ¿Qué está tirado ahí? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué pasa? Chicos, se me hace que... De nada más. No, qué bien lo habías hecho, ¿verdad? A ver, préstame mi pistola. A ver, vámonos para él. A ver, vamos a ponerle otro. Ahora, ayúdame, porque si no, ya no nos va a dar tiempo de enseñarles a los niños. Ah, sí, sí. Rápido, rápido. Rápido. Vamos, así. Mira, yo le pongo y tú le pones el rollito, ¿sale? Lo más rápido que se pueda. Y él, bueno, qué bueno. Ay, apúrate. Rápido, rápido, porque ya nos tenemos que ir. Mira, rapidísimo. ¿Dónde está? Me lo perdieron. ¿Qué, qué, qué? Mi encaje. Mi encaje. El listón, un listón que había... Así. Acá está, perece. Ahí está, ahí está el encaje. Vámonos por el encaje. Vámonos por el encaje. Ya vino el encaje. Se lo ponemos aquí. ¿Listo? ¿En arriba? Le hacemos un moñito y ya quedó nuestro bote. ¿Eh? Y para la próxima, te lo sentimos. ¡No, no, no! Así es, para el mundo. Exacto, es esto, ¿no? Exacto, es eso. Más o menos. Y aquí podemos guardar todo lo que queramos. Dinero o juguetes. Y siempre vamos a encontrar nuestras cosas, ¿verdad? Porque va a estar organizado. Nos vemos en la próxima. Chao. Adiós, niños. Adiós. 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 Me gusta que me digan así. Poño, moño es mi nombre. Poño, moño me gritan a mí. Mis amigos me dicen así y yo me siento muy feliz. Me gusta tener amigos. Y contentos salir a pasear. Y si todos estamos unidos, yo me siento muy feliz. ¡Sí!